¿Me escucha? ¿Hola? ¿Qué tal? Perfecto. Entonces, ¿habrá relación de gastritis atrófica y cáncer gástrico? Sí. El riesgo es mayor en la gastritis crónica atrófica. No, no se olviden que en la no atrófica, ¿no es cierto? Severa, avanzada, en especial en los casos en los cuales la atrofia aparece en el antro y en el cuerpo del estómago. El riesgo de enfermedad ulcerosa péptica es mayor en pacientes con gastritis no atrófica, ¿no? Y la relación de gastritis, ¿habrá relación de gastritis atrófica de origen autoinmune y cáncer gástrico? ¿Quién me puede decir? Es decir, ¿habrá relación de la enfermedad de Menetrier y cáncer gástrico? Claro que sí. Es tres a cinco veces mayor que en sujetos normales. ¿Qué les parece? En general son de tipo intestinal. Aparece mayormente en el cuerpo y fondo y muy raro en el antro gástrico. Acá tenemos la enfermedad de Menetrier, lo que les decía, ¿cómo la diagnosticamos? Priegues bastante hipertróficos, gruesos. Yo veo osteondoscópicamente, digo, no, probablemente es un Menetrier, habrá que hacer biopsia, ¿no? Y estudiar al paciente. ¿Habrá relación del HP y cáncer gástrico? ¿Quién me puede decir? Sí, doctor. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, miren, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, en forma conjunta con la OMS, designan al HP como un carcinógeno clase 1. Tiene alta probabilidad de producir un cáncer gástrico si no es erradicado de la mucosa gastrodenal. Es por eso, por todos estos hechos, muchachos, que a Helen Royce y a Robert Warren se les ha entregado el premio Nobel de Medicina, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Por la grandeza de su descubrimiento. Hasta ese entonces, solamente lo mejorábamos al paciente y no lo curábamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la citotoxina baculizante, BAC-A, que posee el gen CAG-A del HP, ha sido asociada con incidencia aumentada de cáncer gástrico en humanos, ¿no? ¿Habrá relación de úlcera péptica y cáncer gástrico? ¿Quién me puede decir? En general, se sabe que el riesgo de parecer cáncer gástrico asociado a úlcera duodenal, duodenal, es bajo, ¿no? Funcionalmente es poco probable encontrar cáncer gástrico en un paciente hipersecretor que tiene una duodenal, ¿sí? Pero, miren, se ha demostrado aumento del riesgo de cáncer gástrico en pacientes con úlcera gástrica, con un riesgo incrementado del 1.8% de más riesgo. Entonces, eso es tomarlo en cuenta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Habrá relación entre metaplasia y displasia intestinal y cáncer gástrico? ¿Quién me puede decir? Ustedes le toman una biopsia y les reporta metaplasia y displasia. ¿Habrá relación con cáncer gástrico? ¿Quién me puede decir? Obviamente que sí, algo similar de lo que ocurre con el esófago de Barrett. Hay riesgo incrementado cuando hay metaplasia y displasia, ¿sí? Y hablamos de relaciones del cáncer gástrico con algunas enfermedades que se ubican en el estómago. Y hablamos de errores en el genoma celular, ¿sí? Las personas que llegan a tener cáncer gástrico habitualmente tienen, desde el punto de vista inmunológico, errores en el genoma celular, tienen mutaciones en el genoma celular, expresión de oncogenes, cambios en la estabilidad del gen, tienen mutaciones del gen P53. Es el cambio genético más común en el 60% de todos los cánceres encontrados en humanos. Entonces, todo esto habrá que tomarlo en cuenta, ¿no? Y vamos a hablar desde el punto de vista patológico, desde el punto de vista de la macroscopía, ¿sí? Macroscópicamente a la visión directa, ¿sí? Hablamos de que pueden existir dos tipos de cánceres, el cáncer gástrico temprano y el cáncer gástrico avanzado, ¿no? Y miren, para el estudio del cáncer gástrico temprano se usa la clasificación macroscópica propuesta por la Sociedad Japonesa de Endoscopía Digestiva desde 1963. Define al cáncer gástrico temprano como aquel que permanece limitado a la mucosa y submucosa, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el parámetro que nosotros decimos para hablar de cáncer gástrico temprano? Cuando solamente es afectada la mucosa y la submucosa, independientemente de su extensión en superficie y la presencia o no de metástasis ganglionales. Miren, y miren cómo puede pasar inadvertido un cáncer temprano. Puede haber un solo, un ligero eritema, miren, un ligero eritema, una pequeña excavación. Entonces, fácilmente podemos confundirnos, podemos pasar por alto un cáncer temprano. Es por eso que toda lesión sospechosa debe ser biopsiada. Esa es la clave, ¿no? Bueno, miren, características de cáncer gástrico precoz. Puede haber una pequeña protrusión, una zona de hiperemia, una pequeña depresión, una erosión, unos pliegues convergentes, una cicatriz, una pérdida del patrón vascular, un sangrado leve, así. Todo esto habrá que estudiarlo porque pueden ser características de un cáncer gástrico temprano o precoz, ¿no? Ya hemos hablado acá del temprano y vamos a hablar del avanzado. Para el estudio del cáncer gástrico avanzado se usa la clasificación macroscópica propuesta por el doctor Robert Borman desde 1901. En esta, ¿cuál es la característica para decir es cáncer avanzado? En esta, la lesión neoplástica sobrepasa la submucosa. ¿Qué hemos dicho en el temprano? ¿Qué capas abarcaba el cáncer gástrico temprano? ¿Quién me puede decir? Mucosa y submucosa. ¿Estamos de acuerdo? En esta, miren, la lesión sobrepasa la submucosa. Y este es el parámetro que usamos para determinar la denominación de avanzado. Y para algunos autores existe una clasificación intermedia de un cáncer gástrico intermedio entre el temprano y el avanzado. ¿Qué se llama la clasificación? Decajitani. Reconoce el cáncer intermedio que comprende infiltración subtumoral hasta la muscular propia, pero sin rebasarla. ¿Sí? Y miren, estas son imágenes de la clasificación de Borman. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y miren, igual acá, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Acá tenemos los informes. ¿Qué se llama el tipo 1? Vegetante. Miren, aparece como una lesión vegetante a nivel de la mucosa. ¿Estamos de acuerdo? Tipo 1, vegetante. Tipo 2, ulcerado pero sin infiltración. No hay infiltración a las partes laterales. Este, el tipo 1, en el 4% de los casos se presenta. El tipo 2, 25% de los casos. Miren, el tipo 3, ulcerado con infiltración periférica. Y ahí, miren, ya no hay bordes, ¿no? Ya se está infiltrando la parte periférica, 53% de los casos. Y tipo 4, infiltrante. ¿Sí? Gran parte está infiltrando más capas en el 15% de los casos, ¿no? Igual acá, con todas sus características, como habíamos hablado. Y el que está, el adenocarcinoma gástrico difuso, que está afectando gran parte de la pared del estómago. ¿Qué se llama, hemos dicho? ¿Quién me puede hacer recuerdo? ¿Qué se llama? Linitis plástica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y esta es la clasificación microscópica. La clasificación microscópica solamente la mencionamos porque esto es más desde el punto de vista histopatológico, ¿no? En esta se basa en seis parámetros. Por ejemplo, utiliza la clasificación histológica, la proliferación de tejido conectivo, el patrón de crecimiento inta y extramural, la infiltración en profundidad, el grado de invasión vascular, el grado de invasión vascular venosa, ¿no? Entonces, esto es más desde el punto de vista histopatológico. Otros métodos de diagnóstico que podemos utilizar para valorar un cáncer gástrico avanzado son las biopsias quirúrgicas, criterios de grupo, es decir, seleccionar, qué personas tienen factores predisponentes para un cáncer gástrico, la citología exfoliativa. Es decir, consiste esta citología exfoliativa en hacer un barrido, un cepillado, en busca de obtener células neoplásticas para estudiarlas adecuadamente y confirmar la presencia de una neoplasia en el estómago, ¿no? Y de acuerdo a una revisión del cáncer gástrico en el Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de La Paz, entre el 2011 y 2016, se obtuvieron los siguientes datos. Miren, la localización de antal o distal en cáncer gástrico fue la más frecuente en el 53.5% de los casos. Macroscópicamente, el cáncer gástrico más avanzado, o el cáncer gástrico más diagnosticado, perdón, fue el Bormann-3, con el 57% de los casos. Fueron adenocarcinomas indiferenciados, 58.2% de los casos. Correspondieron al estadio 4, el 62.9%, y el diagnóstico de cáncer gástrico solamente se hizo en un pequeño porcentaje, en el 8.6% del total de los casos. ¿Por qué les presentamos esta estadística? Para que ustedes se den cuenta de que lamentablemente diagnosticamos cánceres gástricos ya en etapas avanzadas, cuando hay muy poco por hacer por el paciente. En estadios Bormann-3, habitualmente, ¿sí? Por eso presentamos esta estadística. Aquí está la psicología esfoliativa, lo que les decía, hacer un cepillado en busca de células neoplásticas, ¿no? Y vamos a hablar de la clínica, ¿no? La clínica es vaga y poco precisa. Lamentablemente es esto, porque como es vaga y poco precisa, habitualmente el paciente piensa que solamente tiene gástitis o una úlcera y se automedica, ¿no? El índice de sospecha es alto cuando ante síntomas dispépticos, es decir, el paciente, ¿qué quiere decir síntomas dispépticos? El paciente refiere que, doctor, ¿cómo? Y se me distiende la boca del estómago. Esos son síntomas dispépticos. Básicamente quiere decir mala digestión, ¿no? Indefinidos se agregan síntomas de alarma como, ¿qué nos debe hacer alarmar para pensar en un cáncer gástrico? Pérdida de peso, vómitos y anemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué anemia? Porque el paciente puede tener un tumor exofítico que está ulcerado y está friable, friable y sangrante al contacto. Es por eso de que el paciente le puede llegar a tener datos de anemia, ¿no? Miren, síntomas de cáncer gástrico, pérdida del apetito, náuseas, vómitos con sangre. Obviamente, si tiene un tumor ulcerado, puede tener hematemesis, ¿no? Esas negras, es decir, melenas, ¿no? Y dolor epigástrico después de la ingesta de alimentos. Además, sensación de inflamación después de ingerir alimentos, lo que les decía, cuadros dispépticos, ¿no? Y cuadros de indigestión severa e inexplicable, pérdida de peso, vómitos, hematemesis, melenas, náuseas, impersistentes e inexplicables, ¿no? Entonces, todo esto habrá que tomarlo en cuenta que nos haga sospechar un cáncer, ¿no? Y, obviamente, cuando usted se evalúe, muchachos, un paciente con un eventual cáncer gástrico, los síntomas en el cáncer gástrico temprano no son los mismos que en un cáncer gástrico avanzado, ¿sí? Entonces, la clínica es muy variable, puede ir desde pacientes asintomáticos, desde durante mucho tiempo, 80% de los casos, hasta enfermos con una corta historia de síntomas dispépticos, ¿no? El temprano aparece entre la quinta y sexta década de la vida. Su frecuencia en hombres y mujeres es igual. Y en el temprano, ¿qué van a presentar? Dolor epigástrico hurente en el 50% de los casos. Miren, parece una gastritis, ¿no? Dolor epigástrico no definido, dispersión no ulcerosa, 30-35% de los casos, y con frecuencia asociada a anorexia. Náuseas, vómitos, en el 35-40% de los casos. Pocos presentan hemorragia digestiva, pero son el 10% de los casos. Y la pérdida de peso puede estar presente en las dos terceras partes de los casos, y 2% asintomáticos. Se dice que los tumores excavados son más sintomáticos que los polipoideos o prostruyentes, y ante estos síntomas, la endoscopía obviamente está indicada, ¿no? Con biopsia son los métodos de elección. Es importante evitar cualquier terapia antisecretoria para evitar errores diagnósticos condicionados por la cicatrización temporal del cáncer, ¿no? Y miren, esta es la clínica del cáncer gástrico avanzado. Esta que hemos comentado anteriormente era del temprano, ¿no? Y vamos a hablar de la clínica del cáncer gástrico avanzado. Los tres síntomas relevantes que nos deben alarmar del avanzado son dolor epigástrico, pérdida de peso y anorexia, ¿no? Y el dolor es de característica no bien definida, es urente y no cede con los bloqueantes H2. Esta es una característica propia ya de un cáncer eventualmente. No cede con los bloqueantes H2 ni con los inhibidores de la bomba de protones. Tampoco con la ingesta de los alimentos que pueden neutralizar la hiperacidez como son la leche, ¿sí? Alimentos blancos. Y en ocasiones puede irradiarse al 2, ¿no? También como el paciente ya está teniendo un cuadro avanzado, puede tener vómitos sanguinolentos, es decir, la típica hematemesis en borra de café, ¿no? O retentivos de acuerdo a la localización y grados variables de estenosis que esté presentando el paciente. La anorexia es muy frecuente. Y anorexia, ¿a qué alimento principalmente refiere el paciente? A carnes rojas. Doctor, antes comía bastante carne, ahora no quiero ver carnes rojas. Ah, no habrá una neoplasia, habrá que estudiarlo al paciente, ¿no? También plenitud posprandial, astenia, dinamia, palidez por anemia. Y el examen físico es pobre en resultados en etapas tempranas. En las avanzadas, sí, ya podemos encontrar más datos, ¿no? En las tardías, palidez. ¿Por qué palidez? Porque está anémico el paciente, ¿no? Y en los casos avanzados, nunca se olviden este dato. Se puede palpar una masa tumoral en el epigastro. Yo he palpado varios pacientes que llegan al Bracamonte con una masa en epigastro. Les hacemos estudios y es un cáncer gástrico. ¿Qué les parece? Saciedad precoz y la perforación del tumor con peritonitis aguda. Es una forma rara de presentación y también una fístula gastrocólica del estómago al colon. Son formas de presentación poco frecuente, pero se pueden ver. Y los tumores de localización alta a nivel del cardia son poco sintomáticos. Cuando aparece disfagia, es signo de invasión de la región cardial. Se trata de habitualmente casos muy avanzados y habitualmente inoperables, ¿no? Habitualmente son cánceres que han invadido esófago también, ¿no? Y miren, estos son signos ominosos de estadios muy avanzados e inoperabilidad. Es decir, quiere decir de pacientes que ya han hecho metástasis por un cáncer de estómago, ¿no? ¿Y de qué hablamos? Del ganglio de Virchow, llamado también ganglio de Trousseau. ¿Qué hemos dicho? ¿En qué consiste hemos dicho el ganglio de Virchow o el ganglio del Trousseau? ¿Quién me puede repetir? Una masa tumoral palpable. Muy bien. ¿Dónde? En la región epigástrica. No. Masa tumoral en la fosa supraclavicular. ¿Te acuerdas que hemos hablado de historia? Es una cosa supraclavicular del lado izquierdo que corresponde a una metástasis de un cáncer de estómago. En eso consiste el ganglio de Virchow o el ganglio de Trousseau. Aquí está la presencia asociada al cáncer de ganglio de Virchow. Aquí está el ganglio de Virchow. ¿Qué te parece, sí? Masa tumoral palpable en el epigastro, ¿sí? Estos son signos de, ya de estadios muy avanzados, ¿no? Masa tumoral palpable. Asitis. No, no se olviden que las tres principales causas de asitis en nuestro medio son cirrosis hepática. Puede ser, en segundo lugar, una insuficiencia cardíaca congestiva. Tres, una carcinomatosis peritoneal por un cáncer en la cavidad abdominal. Y la tercera es la tuberculosis intestinal y peritoneal, ¿no? Entonces, eso no olvidarlo. Entonces, va a tener asitis, hepatomegalia nodular. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué hepatomegalia nodular? ¿Por qué el hígado se hará más grande? ¿Quién me puede decir? Porque puede haber metástasis a nivel del hígado y una fístula gastrocólica. Entonces, todos estos signos son datos de una etapa avanzada. Y el signo de la hermana Josefa, obviamente, ¿no? Es una tumoración en el ombligo que no es compatible con una etnia umbilical y que se trata de una metástasis, de una carcinomatosis peritoneal secundaria a un cáncer gástrico. En eso consiste el signo de la hermana Josefa, ¿no? Y miren estos otros signos, ya de un cuadro avanzado. El paciente está caquéctico, es decir, con desnutrición extrema, ¿no? Tiene una masa epigástrica, lo que hemos dicho, signos de metastización. Tiene asitis. Puede tener el ganglio de Birchoff, llamado también Trousseau. Puede tener una adenopatía axilar izquierda, que es el signo o nódulo de iris, ¿sí? Puede tener un nódulo umbilical, que es el signo de la hermana Josefa. Puede tener una hepatomegalia nodular por metástasis hepática. Podemos encontrar una masa tumoral a la red del tacto rectal en el fondo de saco de Douglas al paciente, que se denomina nódulo de Blumer, ¿sí? En cáncer gástrico. Podemos encontrar ovarios aumentados de tamaño, ¿sí? Por metástasis a ese nivel, ¿sí? Y se llama el tumor de Kruggenberg, ¿sí? Podemos encontrar el signo de Trousseau, que son datos de Tromboflevitis en las extremidades inferiores, en el paciente secundarios a un cáncer gástrico. ¿Están de acuerdo? Y el signo de Lesser-Trelat, que es prurito. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué prurito? Por metástasis a nivel hepático de un cáncer gástrico. ¿Están de acuerdo? Eso va a determinar una colestasis intrepática y va a determinar prurito en el paciente. ¿Están de acuerdo? Bueno, aquí están todos los signos, otra vez, que hemos comentado. Todos los signos que habíamos comentado. Finalmente, el cáncer gástrico puede presentarse también como síndrome anémico por sangrado lento, obviamente, ¿no? Microscópico, asintomático. Eso tomarlo en cuenta. Un paciente que esté anémico, sin causa aparente, hay que hacerle una endoscopía. Puede ser un cáncer gástrico. ¿Están de acuerdo? Ahí puede presentarse como un síndrome obstructivo pilórico. Es decir, aquel paciente que tiene un tumor en el píloro va a tener un cuadro que se llama síndrome pilórico o de gastroectasia o estómago de éstasis. No puede progresar el alimento del estómago al duodeno, ¿sí? Entonces, puede manifestarse como un síndrome obstructivo pilórico y un síndrome paraneoplásico. Es decir, adinamia, astenia, pérdida de peso, todas esas cosas, hiporexia, ¿no es cierto? Son datos de un síndrome paraneoplásico. ¿Y qué estudios le vamos a pedir al paciente de diagnóstico? Pruebas de secreción gástrica y marcadores de enfermedad neoplástica. Estas tienen un rendimiento muy limitado en el diagnóstico de esta patología. Su uso rutinario no se justifica. Y la mayoría presenta al hacer estos estudios normocloridia, es decir, el ácido clorídico se está formando normal, o eventualmente hipocloridia, que es lo más frecuente, por destrucción de células parietales en las glándulas gástricas. Oxínticas, ¿están de acuerdo? Y en algunos cánceres gástricos temprano, sobre todo en los 3 o 3 más 12, no solo hay normocloridia, sino hipercloridia, ¿no? Los casos que presentan acloridia son carcinomas muy extensos, demostrados por radiología, endoscopía y biopsia. Eso hay que tomarla en cuenta. Aquí están pruebas para evaluar la secreción gástrica. Podemos hacer la prueba de secreción de ácido clorídico, la prueba para evaluar si se está secretando o no el factor intrínseco, que se llama prueba de Schilling, ¿no? Otros estudios con inmunohistoquímica, la detección del oncogen RASP21 puede ser útil, apoya el diagnóstico de cáncer gástrico. El antígeno, también podemos pedirle marcadores tumorales. ¿Y qué marcador tumoral podemos pedirle? El antígeno carcinoembrionario. Este se encuentra ampliamente distribuido en las secreciones, en los fluidos, excepto en la mucosa gástrica normal, ¿sí? Entonces, el antígeno carcinoembrionario, ¿sí? Sus niveles plasmáticos se encuentran elevados en el 45% de los casos en cáncer gástrico, ¿sí? Y en el 60%, si esa determinación se hace en jugo gástrico. Entonces, hay que tomarla en cuenta. También solicitamos el SEAS 19.9, que es otro marquilloso. El antígeno carcinoembrionario elevado nos puede ayudar al diagnóstico de un cáncer gástrico. Aquí está el antígeno carcinoembrionario, ¿no? Otros médicos, en otros libros también sugieren solicitar la sulfofetoproteína detectada en el jugo gástrico. Se encuentra elevada en el 15% de los casos también benignos, ¿no? Y en los últimos años, los inmunólogos se están dedicando al estudio de las bases biomoleculares del adenocarcinoma gástrico. Se están estudiando oncogenes, genes reparadores, genes supresores. Es decir, el factor genético sería muy importante en la génesis del cáncer gástrico. Es decir, hay personas que genéticamente, ¿sí? Genéticamente tienen predisposición a desarrollar una gastritis crónica atrófica, más que la no atrófica. ¿Están de acuerdo? Y obviamente, como hemos estudiado, la gastritis crónica atrófica es la que tiene predisposición a evolucionar a un cáncer gástrico, ¿no? Y obviamente al paciente le vamos a hacer una endoscopía, ¿no? Tiene un rendimiento diagnóstico del 90%, sensibilidad del 96%, especificidad del 99%. Se debe obtener como mínimo seis biopsias mediante la endoscopía de las zonas sospechosas de cáncer. Miren, aquí tenemos el tumor y obviamente hay que biopsiar estas zonas, ¿no? Igual acá tenemos un cáncer gástrico en etapa temprana, hay que tomar biopsia de toda la lesión sospechosa. Y miren, estos tumores bastante protruyentes, exofíticos, pueden estar ocupando gran parte de la luz del estómago. Y obviamente este paciente puede tener lo que he comentado, es un síndrome pilórico, ¿no? O de gastroectasia. ¿Ustedes creen que el paciente que tiene este tumor en el píloro va a poder progresar el alimento que ingiere a través del píloro al duodeno? No, entonces el paciente se va a comportar como un síndrome pilórico, ¿no? Entonces, miren, apenas se lo ha tocado este tumor con el endoscopio, miren cómo empieza a sangrar. Entonces, estas lesiones son bastante delicadas, ¿no? Acá tenemos distintas imágenes de adenocarcinomas gástricos ulcerados. Miren, tumores, tumores de distinta magnitud, ¿no? Entonces, todo esto ya no es normal, ya no es gastritis, ya no es enfermedad ulcerosa péptica. Todo esto hay que biopsiarlo para estudiarlo adecuadamente y obviamente determinar el diagnóstico y el pronóstico que va a tener el paciente afectado por esta enfermedad, ¿no? Tenemos un caso de varices del esófago y adenocarcinoma del antrogástrico, ¿sí? Miren, tenemos varices, aquí se ven algunas varices, pero ya vemos tumores, ¿no? Tenemos adenocarcinomas del cardias y fondo gástrico. Miren, acá tenemos un tumor del cardias que está exofítico y también friable al contacto. Apenas se lo ha tocado con el endoscopio y empieza a sangrar, ¿no? Y la endoscopía es el método de elección para el diagnóstico del temprano y el avanzado, ¿no? Permite definir localización, extensión, tamaño, complicaciones asociadas con hemorragia, toma de biopsias, que son la clave para el diagnóstico, mejora el sentido de la endoscopía. Para mejorar el rendimiento de la endoscopía se usan también tinciones vitales, algo similar como el esófago de Barrett, ¿no? Ya hemos comentado la clasificación de Bormann, ¿no? Todo esto ya lo hemos comentado. Y en el estudio endoscópico es importante valorar los pliegues del estómago. En lesión, los pliegues son regulares y van afinándose en forma suave y pareja a medida que se acercan al nicho, un celoso que puede haber. Cuando la lesión es maligna, hay polimorfismo de los pliegues. Los pliegues están totalmente irregulares. Eso quiere decir polimorfismo, ¿no? Y pueden presentar una masa irregular en su extremo. Engrosamiento en palillos del tambor, pliegues fusionados y pérdida de sustancia y otros también. El nicho, ¿sí? En los casos benignos, es decir, puede haber tumores ulcerados, ¿no? Entonces, hay que valorar los bordes del nicho ulceroso. En casos benignos, contornos regular, formas redondeada u ovalada. En pliegues regulares convergentes. Y cuando es un caso maligno, los contornos son irregulares, con borde alterado, deformado. Y obviamente, lo que nos va a orientar a un caso eventualmente maligno. Y nunca olvidar de tomarnos las biopsias, ¿no? También se puede hacer visitología exfoliativa, como habíamos comentado. El cepillado en búsqueda de células neoplásicas. Esta técnica fue utilizada, fue introducida por ex médicos japoneses, Suda y Aoki. Esto ya lo hemos comentado. Y desde el punto de vista radiológico. También, la radiología con contraste, con bario, es decir, el estudio contrastado de esófago, estómago, duodeno, nos puede ayudar bastante para el diagnóstico de un cáncer gástrico. Tiene sensibilidad y especificidad del 70 y 90% respectivamente. ¿Sí? Podemos ver una serie de características. Miren, se debe buscar defectos de llenado, áreas rígidas o irregulares, características de los pliegues y úlceras y otras alteraciones que nos hagan pensar eventualmente en un cáncer gástrico. Todo esto se puede ver con estudio contrastado de esófago, estómago, duodeno, con contraste de bario. Hay que buscar todas esas características, ¿sí? Y miren, ¿para qué le pediríamos al paciente una plaquita de tórax? ¿Me puede decir? ¿Para qué le pediríamos al paciente una placa de tórax en cáncer gástrico? Obviamente para buscar metástasis, ¿no? ¿No? Estas son las imágenes de cuendoscopía instante para valorar un cáncer gástrico. ¿Para qué nos sirve principalmente la endoscopía? Para valorar cuántas capas están afectadas por el cáncer gástrico. Es decir, la profundidad de la invasión del cáncer gástrico. Para eso nos sirve. ¿Estamos de acuerdo? También podemos pedir al paciente tomografía con contraste, ¿sí? Y miren, esta es la columna. Aquí está la aorta. Aquí está la vena cava. Aquí están los recesos diafragmáticos. Este es el estómago, ¿sí? Aquí está el páncreas. Esto que ustedes ven acá es el páncreas. Y miren, este es el estómago. Tenemos un estómago de éstasis. ¿Y dónde está el cáncer gástrico? Aquí está el tumor. ¿Lo pueden ver? Miren lo bien que se puede ver el tumor en cáncer gástrico. Por tomografía, ¿no? Y acá tenemos un tumor que está localizado a nivel del píloro. Entonces, este paciente tiene un síndrome pilórico de gastroactasia. Por eso se le puede ver bastante bien el estómago. Y se puede ver que no progresa el contraste del estómago hacia el duodeno. Entonces, la tomografía nos brinda varios datos. Igual acá tenemos la columna, la aorta, la vena cava, los recesos diafragmáticos. Aquí está el estómago. Aquí está el páncreas. Y miren, vemos un tumor en el estómago. Entonces, la tomografía aporta bastantes datos. Acá tenemos un síndrome pilórico o de gastroactasia visto por tomografía en un paciente que tiene un tumor en el píloro, en el antropilórico, que no permite que progrese el alimento que ha ingerido el paciente del estómago hacia el duodeno. ¿Y qué será esto? ¿Qué les llama la atención a nivel hepático? ¿Qué serán estas imágenes hipoecogénicas? ¿Qué serán hipodensas? ¿Qué serán? Todo esto que les estoy mostrando. Dime. Hepatomegalia, doctor. ¿Qué será? Muy bien, hay hepatomegalia, pero ¿qué serán estas imágenes hipodensas que te estoy mostrando? Estas imágenes negritas. Metástasis. Metástasis. Son imágenes de metástasis del estómago hacia el hígado. Así se ven las metástasis. Se ve hepatomegalia y además metástasis. Entonces, la tomografía nos ayuda. También está indicada la TAC, con emisión de positrones. Existe una tomografía especial que se llama la tomografía con emisión de positrones. Su nombre completo es el PET-SCAN. Así se llama la tomografía con emisión de peso. Nos brinda bastantes datos también para el mejor estudio de un cáncer gástrico. También podemos hacerle al paciente una laparoscopía diagnóstica. Es decir, ingresar la cámara, la cavidad abdominal, previa realización de neumoperitoneo con dióxido de carbono. Y obviamente ver bien todo lo que le está pasando eventualmente cuando hay duda diagnóstica por un cáncer gástrico. También se puede pedir resonancia magnética con gadolinio para esterificar el cáncer gástrico. ¿Y el tratamiento? La cirugía radical se presenta a la forma estándar de la terapia con intención curativa en cáncer gástrico. Es decir, cuando eventualmente diagnosticamos al paciente en la etapa temprana, cuando solamente se ha afectado la mucosa y su mucosa, podemos operar al paciente con buenos resultados. Esto nos quiere decir este concepto que hemos comentado, ¿no? El tratamiento. Obviamente consiste en estarificar en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente por la clasificación TNM. Para eso vamos a pedirle una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿no? También podemos pedirle ecografía, podemos hacer la laparoscopía exploratoria buscando encontrar datos que nos indiquen en qué etapa se encuentra el paciente de la enfermedad, si hay metástasis, no hay metástasis, ¿no? También iniciar evaluación para cirugía y quimioterapia es importante y obviamente lograr una resección completa, curativa, si es posible. Si todavía no hay metástasis en el paciente, podemos hacer una resección completa de la zona afectada por el tumor y hacer un vaciamiento ganglionar. Es decir, hacer exégesis de todos los ganglions afectados por el cáncer y obviamente así evitar que se disemine la neoplasia que presenta el paciente, ¿no? Prevenir la diseminación de la enfermedad, lo que les decía, vaciamiento ganglionar, ¿no? Aumentar la superior calidad de vida realizando un tratamiento oportuno, lograr un adecuado control del dolor. Es muy importante manejar el dolor. El paciente con toda la neoplasia tiene bastante dolor. Asegurar una adecuada nutrición en el paciente porque imagínense, tenemos un paciente que tiene una neoplasia en el píloro. ¿Ese paciente podrá progresar el alimento que ingiere del estómago o al duodeno? No, no. Entonces, si tiene un síndrome pilórico, habrá que hacerle una yeyunostomía de alimentación, por ejemplo. Se puede colocar una sonda en el yeyuno para alimentarlo, eventualmente hacerle nutrición parenteral total, que es mucho más caro. Evaluar el soporte social. Y también se puede hacer un tratamiento endoscópico en algunos cánceres tempranos de estómago. ¿En qué consiste? Mucosa endoscópica. ¿Sí? Entonces, miren, acá tenemos un tumor en el estómago, ¿sí? Y podemos hacer una resección mucosa endoscópica con un electrocauterio por vía endoscópica, ¿no? Y miren, una vez que resecamos el tumor, queda así. Y obviamente esto, una vez resecado el tumor, vamos a permitir de que las zonas repitelice, cicatrice, ¿no? Se puede hacer por endoscopía, entonces, una resección mucosa endoscópica, pero solamente en los casos iniciales tempranos, ¿no? Y obviamente si el cáncer ya sobrepasa la submucosa, obviamente esto predice el riesgo de metástasis linfática. Quiere decir que el paciente ya tiene un cuadro avanzado y hagamos lo que hagamos el pronóstico del paciente sombrío, ¿no? Hay criterios de seguridad por resección endoscópica. Obviamente debemos resecar toda la lesión, ¿no? Lo que... Acá tenemos el tumor, el cáncer. Miren, por vía endoscópica, se está haciendo la resección de la tumoración, ¿no? Con el electrocauterio. Se reseca toda la tumoración. Miren, aquí está todo resecado. Tenemos acá la zona sana que queda y obviamente podemos mejorar la evolución del paciente, el pronóstico. Y si a pesar de haberle hecho lo anterior, no mejora el paciente, es candidato a tratamiento quirúrgico. Hay que operarlo el paciente. Se realiza en casos de cáncer gástrico, excepto en los casos ya avanzados, ¿no? El perdón. Se realiza en casos de cáncer gástrico, excepto en los tempranos, ¿no? El tratamiento quirúrgico, sobre todo en los casos avanzados. Consiste en la estirpación quirúrgica de la porción del estómago comprometido. Y además, lo que les decía, nunca olvidarse de hacer una remoción completa de los ganglios afectados. Un vaciamiento ganglional de los ganglios perigástricos, también estructuras y órganos vecinos, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Activas quirúrgicas tenemos. En cáncer gástrico de tercio inferior o tercio medio, se realiza gastrectomía, es decir, resección del estómago, ¿no? Subtotal, más disección ganglional, más omentectomía. ¿Qué es la omentectomía? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la omentectomía? Resección del epíplum, ¿no? Del aumento o epíplum. Omentectomía mayor o menor y restitución del tránsito intestinal por una BIRROT1 gastroduodeno anastomosis. ¿Qué es una BIRROT2 gastro y ayuno anastomosis? En cáncer gástrico temprano de tercio superior, ¿qué se puede hacer? Gastrectural, omentectomía mayor o menor, disección ganglional. Esplenectomía, porque ya puede haber compromiso del vaso, ¿no? Y la restitución del tránsito intestinal a través de hoy y ayuno anastomosis. En el cáncer gástrico avanzado de tercio inferior, gastrectomía subtotal, omentectomía mayor o menor, disección ganglional y restitución del tránsito por una BIRROT1-2, ¿no? Aquí están la BIRROT1 y 2, lo que les decía. La BIRROT1 gastroduodeno anastomosis. BIRROT2 gastro y ayuno anastomosis. Ahí están las imágenes. En cáncer gástrico de tercio medio o superior, gastrectomía total, omentectomía mayor o menor, disección ganglional, pancreatectomía distal, y hay que hacer en esta, en caso necesario, si hay compromiso pancreático. Y las restitución se hace por esófago y ayuno anastomosis, término terminal en IDRUX. Aquí están, miren cómo se sube una parte del intestino y queda como una I, ¿no? De ahí la denominación de IDRUX y esta cirugía se llama en ASA de Braumas porque más abajo se ha hecho otra anastomosis, como pueden ver. Todo esto lo van a ver seguramente con su profesor de cirugía. Esto lo hablamos rápido. Y miren, esta es una pieza quirúrgica de un adenocarcinoma gástrico, ¿no? Aquí están los ganglios, hay que tomar en cuenta muy, muy, hay que ser un conocimiento, hay que tener un conocimiento bien exhaustivo de todos los ganglios perigástricos, de todos los ganglios de la zona que hay que resecar, obviamente para evitar una metástasis, ¿no? En el paciente que ha sido operado de estómago. Y el tratamiento adiuvante, ¿cuál es el tratamiento adiuvante? La quimio, ¿no? La quimioterapia ha demostrado ser eficaz para aumentar la sobrevida y el cáncer gástrico avanzado. También radioterapia tiene como limitante su baja tolerancia gástrica y de órganos vecinos, pero hay que realizarla. Y también se está realizando la inmunoterapia en caso de cáncer gástrico. La depresión inmunitaria es proporcionada a la extensión del tumor. Y siempre tener alternativas de diagnóstico diferencial. Con el diagnóstico diferencial, la úlcera péptica, los pólipos gástricos, linfoma gástrico primario, sarcoma gástrico, tumores carcinoides y la menetier, ¿no? Y la prevención, obviamente un adecuado manejo de la dieta, ¿no? Más fruta, más verdura, disminución de sal y comidas ahumadas, ¿no? Erradicación del HP será importante, muy importante, ¿no? Sobre todo en la población de altos riesgos. Las personas que tienen historia familiar de cáncer, hay que hacer los controles periódicos, la gastritis crónica que debemos tener en cuenta como patología que puede evolucionar a cáncer. ¿Cuál es? ¿La atrófica o la no atrófica? La atrófica, ¿no? Eso nunca se olviden. Perdón, voy a enchufar mi batería. La atrófica hay que tomar en cuenta, ¿no? Etapas precoces por resección gástrica, hay que tomar en cuenta la úlcera gástrica, ¿no? Y siempre hay que hacer un screening endoscópico en las personas que tienen factores de riesgo. ¿Qué quiere decir screening endoscópico? Una búsqueda de una neoplasia en el estómago, ¿no? Seguimiento cercano a las condiciones precancerosas que hemos comentado, ¿no? Y hay estudios que indican el ácido acetil, salicílico y otros aines, incluidos los inhibidores de la COX-2, disminuyen el riesgo de cáncer gástrico al inhibir el crecimiento de tumores, ¿no? La apoptosis y la angiogenia en los tumores gástricos. Las estatinas son una clase de medicamentos hipocolesteroomiantes por su efecto antiproliferativo y pro-apoptóxico evitarían el desarrollo de una neoplasia en el estómago. Los antioxidantes que combaten... Ustedes saben que hay medicamentos antioxidantes, ¿no? Que combaten la formación de los radicales libres, que son sustancias que están implicadas en la génesis del envejecimiento celular. Entonces, los antioxidantes son buenos para evitar eventualmente un cáncer gástrico. Pueden aumentar la carcinogénea, estos radicales libres, y para combatirlos podemos tomar antioxidantes, ¿no? Como la vitamina C, la vitamina E. El té verde tiene efectos protectores contra el cáncer del tubo digestivo por tener una sustancia que se llama la epigalocatequina 3, se llama. Esto es una partecita de gastrectomías. Esto no nos interesa mucho porque, como les decía, esto lo van a ver seguramente su... o con su profesor de cirugía, las gastrectomías pueden ser parciales, totales, proximales, distales, de acuerdo a la zona que se vaya a resecar. Esto lo van a ver más con su profesor de cirugía. ¿Alguna pregunta, muchachos, de cáncer gástrico? Miren, hemos tenido, hemos visto, hemos visto todo lo referente a la historia, los conceptos, la patogenia. Hemos visto la clínica, los factores predisponentes, las situaciones premalignas. Hemos hablado de los estudios complementarios. Hemos hablado del cáncer gástrico temprano, del cáncer gástrico avanzado, que se valora por la clasificación de Borman. Hemos hablado de signos, de signos tempranos, signos avanzados, signos de cáncer gástrico avanzado. ¿Alguna pregunta, muchachos, de cáncer gástrico? Y no olvidar de que el cáncer gástrico no hay que esperarlo, hay que buscarlo, ¿no? Mejor por endoscopía. ¿Alguna pregunta de cáncer gástrico, muchachos? Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias por su tiempo, muchachos. Muchas gracias por su tiempo. Y nos vemos con ustedes el día jueves. ¿Listo? Que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor.